El verano es casi ya insoportable La gente pasa sudando, quejándose del calor Y entre sombrillas, sombreros y pañuelos de cabeza Pintamos julio y agosto de tono multicolor Cada playa del país usa vestido de fiesta Muchos prefieren el ron antes que tomar cerveza Como el agua se calienta, el que no quiere bañarse Salen corriendo a buscar un árbol pa' refugiarse Las guaguas pasan repletas, son meses de vacaciones Por eso al andar les suenan hasta los mismos piñones Y aquel señor de espejuelos, grito me voy caminando No me acabo de montar, y ya me están empujando Qué clase de calor, el sol está castigando San Pedro abre la llave, que nos estamos quemando Se le cayeron los huevos, sobre el afecto a Pablito Y cuando Mabel llegó, los huevos estaban fritos a lavar Qué clase de calor, el sol está castigando San Pedro abre la llave, que nos estamos quemando Un guanao se acostó, sobre un cinturón medio helado Y cuando se despertó, ya el guanao está avanzado Qué clase de calor, el sol está castigando San Pedro abre la llave, que nos estamos quemando Hay quien dijo que le gusta, el fuerte sol del Caribe Pero si no viene a Cuba, ni lo goza, ni lo vive Qué clase de calor, el sol está castigando San Pedro abre la llave, que nos estamos quemando Si el próximo va a frenar, nos vamos a chicharrar Hay que enviar un e-mail, para el sistema solar Si el próximo va a frenar, nos vamos a chicharrar Reprendan a Lucifer, porque nos quieren quemar Si el próximo va a frenar, nos vamos a chicharrar Si el próximo sigue así, lo tendremos que innovar Si el próximo va a frenar, nos vamos a chicharrar Gracias.